La Alcaldía de Valledupar ofrece incentivos tributarios por pronto pago para los que estén al día hasta el 2023. Los impuestos son los recursos que los contribuyentes entregan a la Alcaldía de Valledupar para que estos se vean materializados en obras. El alcalde Ernesto Orozco Durán, gerente de ciudad con esta visión y experiencia que tiene la administración, hoy llega a esta administración con el fin de garantizar que con los recursos que contribuye cada uno de los vallenatos, podamos nosotros hacer realidad el plan de desarrollo que fue construido con la gente, para la gente y por la ciudad que nos merecemos. Por eso hoy es la invitación a que se vayan a la Alcaldía de Valledupar, la tienen a la distancia de su mano en su número de celular, acudan a la página de la Alcaldía de Valledupar y puedan pagar sus impuestos. Para todos los vallenatos, hasta el 31 de marzo podrán disfrutar de un incentivo del 25% de descuento. Esto para las personas, como lo dijiste, que ya pagaron vigencia 2023 antes del 31 de diciembre. Entonces los invitamos a todos, hoy tenemos una coyuntura, la semana entrante, Semana Santa, necesitamos que todos los vallenatos hoy puedan disfrutar de este incentivo y de esta oportunidad de ahorrarse una platica, pero sobre todo de contribuir con Valledupar. Entonces los esperamos a todos, hoy tenemos puntos de recaudo con supergiros en todo el municipio, en los corregimientos, tenemos también con la mayoría de los bancos, pero además desde la oficina también los estamos atendiendo en la Alcaldía Municipal. Bueno, y para los que no están al día, ¿cuál es el mensaje también? Bueno, antes de decirte para los que no están al día, quiero decirles también un tema muy importante y es el pago en línea. Desde cualquier parte del mundo pueden pagar sus impuestos, entonces no hay excusa para que no estén al día y esa es la gran invitación, pero también para nuestros contribuyentes que por alguna razón no han podido pagar vigencias anteriores, que tienen algunas deudas con el municipio en intereses moratorios de los diferentes impuestos, se aprobó el 27 de febrero el acuerdo 01, en el cual tienen el descuento del 90% de los intereses. ¿Qué quiere decir esto, señores contribuyentes? Que solo pagarán el capital y el 10% de los intereses. Esto hace mucho tiempo que no se daba esta facilidad, entonces la invitación para todos los vallenatos es que aprovechen esta oportunidad hasta el 31 de mayo.